Estamos en vivo en Entre Ríos, en Gualeguaychú. Caso Nair, hoy declararon sus papás. Estamos hablando de la chica acusada en principio de ser la asesina de Fernando Pastorizo. Estamos ahí con nuestra compañera Silvana Catarbozolo. Silvana. Bueno, Erika Milba, muy buenas tardes. Se está cumpliendo cuatro horas de declaración frente al tribunal aquí en Gualeguaychú. Para tratar de determinar puntualmente de la voz de los padres de Nair Galarza, que es la principal sospechosa hasta el momento de la muerte de Fernando Pastorizo, cuál era la previa, el vínculo previo que ellos tenían. En principio, lo primero que presentó la defensa fue la palabra de los dos profesores que tenían clases con Ayr Galarza, que podían identificar si ella presentaba algún tipo de lesión, moretones o golpes las semanas previas al 25 de diciembre. Para situar un poco el marco en el cual la defensa se está parando para decidir si ella era víctima de violencia de género, que no es un dato menor. También se hizo presente la madre de Nair, que manifestaba cómo había sido esta charla que tuvieron entre ambas, donde ella le habría identificado un golpe en la espalda muy grande y donde le habría tentado para hacer la denuncia policial. Y en este punto me quiero parar puntualmente porque se hizo un silencio muy grande en el tribunal cuando ella dijo, la madre de Nair, perdón hija por no haberte cuidado. Ella le pidió perdón varias veces por hacerse de alguna manera cargo de no acompañarla a la comisaría y hacer la denuncia pertinente para no terminar en este desenlace. Ojo con esto también, porque hablábamos de fotografías que identificaban un viaje familiar de la familia Galarza en el cual ellos salen del país con Fernando Pastorizo. ¿Esto podría acreditar algún tipo de vínculo entre ambos? Sí. ¿Pero qué es lo que dicen tanto Marcelo Galarza como Yamina? Que lo conocieron a Fernando Pastorizo 10 minutos antes de que se subiera al auto, en el cual viajaron hacia el exterior ese verano, en el verano de 2016.